entonces porque tiene que votar el combustible si hay una emergencia y eso y bien caro dice y el combustible bien claro ante cualquier con alto lo tiene que votar porque mario bueno el peso de las limitaciones de los aviones es que el avión está más el peso de despegue siempre va a ser superior va a tener más capacidad de despegar pesado que aterrizar entonces porque está diseñado así entonces porque en el vuelo te consumes el combustible y ya el avión está hecho para resistir esas dos o tres gravedades que vas a resistir aterrizando con un peso muy inferior al que despegaste cierto entonces cuando uno despega y está muy pesado no puedes pegar en el caso mío despegamos con 100 toneladas de combustible por dios 300 toneladas despegamos nosotros y genera combustible si vamos a aterrizar y vamos a exceder el peso máximo del fabricante para aterrizar que se puede hacer si uno está en una emergencia o no simplemente aterrizar el avión no le va a pasar nada simplemente que no le van a tener que hacer un chequeo muy muy grande después que todo esté bien cierto pero para prevenir todos los chequeos y todo ese procedimiento está el sistema de votar combustible por las salas hoy en el mes de conocer cuanto al lugar lo de gasolina un avión a cómo está depende de nacho es que también se consigue extra y corriente que no como de donde se cumple entonces un galón de 3 dólares o le puedo leer 6 dólares depende donde usted lo compra bueno pues tampoco es tan costoso pues es por 3 18 18 mil pesos no es donde se hacía caro de 6 dólares donde lo consigue en el norte de nueva york en la costa y el de 3 dólares en donde en aquí en colombia en lo que pasa es que ellos tienen todos unos precios muy estandarizados y cuando son compañías grandes hacen hedging y manejan unos 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 proveedores y unos precios muy bien les quería y adelante